Le doy las gracias en mi corazón en esta noche tan especial y estamos aquí para tocar para ustedes. ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que vamos a la charla! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos a la charla! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Vámonos para el monte, vamos que me gusta más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!